Traigo la contra para la maravilla Traigo la contra para la maravilla Tabaco y yo Porque mande, porque mande, mande y mande En el mundo siempre habrá Porque mande, mande y mande En el mundo siempre habrá A la gente, buena gente El que niega, el que miente Sabio, necio, diferente Tabaco y yo Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco, tabaco, tabaco Tabaco Quite esa mala cara compadre Que lo va a matar esa amargura Esa amargura, esa amargura Tabaco, tabaco Vamos alegrese compadre, que no va a matar la pena Vamos juntos a darle un trago, que esta noche es la más buena Para hablar de nuestra pena Vamos alegrese compadre, que no va a matar la pena Vamos juntos a darle un trago, que esta noche es la más buena Para hablar de nuestra pena ¡Que se oiga! ¡Allá, allá, allá, allá! ¡Ese quinita, ese quinita! ¡Eh! Y llegó el soberano del pueblo, César Campeñón ¡Ah! ¡Suena Martín! ¡Conmigo también y por qué no! ¡Eh! Esta noche es fiesta buena, Para hablar de nuestra pena Esta noche es fiesta buena, Para hablar de nuestra pena Esta noche es fiesta buena, Para hablar de nuestra pena ¡Esa! ¡Arriba, arriba, 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 arriba! ¡Ese quinita, ese quinita, ese quinita! ¡Eh! ¡Eh! Para hablar de nuestra pena, Para hablar de nuestra pena Esta noche es fiesta buena, Para hablar de nuestra pena ¡Eh! ¡Jeity, ese concato, ese quinita! ¡Eh! ¡FL embracele! ¡Eh! ¡Zoff! ¡HHHH! Gracias.